Bueno, vamos a el tema que habíamos prometido. Según cifras de la Direcon, la Dirección Económica de la Cancillería, el 95% de los productos nacionales tendrán un arancel cero cuando comience a regir este Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP, Transpacific Partnership, sus siglas en inglés. Bueno, sus siglas son bien conocidas, el TTP, usted lo habrá leído en la prensa durante los últimos días. Pero, ¿de qué se trata este acuerdo? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los que se van a ver perjudicados? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de pertenecer a este acuerdo que al adelanto engloba al 40% de la economía mundial? Queremos ahondar sobre este tema, nos encontramos junto a Alejandro Urzúa, él es académico y economista de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido aquí al canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Tú conoces el sistema de la televisión, te hemos visto en el Buenos Días a todos, así que lo más simple, para un tema que es bastante complicado, si ustedes quieren preguntar a través del Twitter, lo vamos a habilitar en algunos minutos más. ¿Qué es el TTP? Es un tratado en donde entran, hay 11 economías que están, ¿no es cierto?, vinculadas hacia la costa Pacífico, a excepción de China, la cual, como tú me bien decías, representa hoy día el 40% del mercado global, y lo que se busca es un convenio que si bien nosotros como país también ya tenemos tratados de libre comercio con ellos, pero también se van, de alguna manera, se van unificando ciertos criterios, temas de capital intelectual, normas básicas de tratado, el derecho a las propiedades, y, ¿no es cierto?, lo principal es que tenemos bajas arancelarias, que van a ir paulatinamente incrementándose hasta llegar a un arancel cero, con respecto a carga impositiva. Baja arancelaria, por ejemplo, un auto norteamericano va a llegar con arancel cero a Chile. Exacto, no podemos tener bajas arancelarias, son 9.000 productos, y todavía estamos recién abriéndose hacia los diferentes ítems, pero la principal característica es que, a la larga, nosotros como chilenos, ¿no es cierto?, vamos a poder traer productos del exterior que no van a estar, ¿no es cierto?, sujetos a carga impositiva, a aranceles. Y, por otro lado, también tenemos que una fuerte colocación, también va a ser un gran impulso exportador desde nuestros productos de origen hacia países principalmente como Japón, Singapur, y a varias economías emergentes del sector asiático, en los cuales también vamos a hacer una fuerte colocación de nuestros productos, principalmente con materias primas, salmón, etc., que van a llegar, ¿no es cierto?, con arancelias a ser mucho más competitivas de lo que puede estar haciendo hoy día en el mercado internacional. Esto comenzó a negociarse hace 5 años, en el 2010, estaba Christian Piñera en Chile, estaba, recuerdo, Alan García en Perú, Barack Obama en Estados Unidos, se ha criticado bastante el secretismo con el cual se negoció. ¿Por qué era necesario ese secretismo? A ver, principalmente, a ver, en este caso, yo creo que había una política muy fuerte de Estados Unidos también para tratar de marcar las pautas. El presidente Obama dice en un momento determinado, con estas condiciones, hoy día Estados Unidos estaba negociando en forma desfavorable, y lo que tenemos que hacer con esto es que hoy día Estados Unidos va a marcar las pautas de cómo se van a llevar a cabo las relaciones internacionales, principalmente con este 40% de la economía mundial, la excepción de China, y, de alguna manera, un gallito político económico, lo cual, ¿no es cierto?, le está ganando la pulsada a las políticas, nosotros que potencialmente podría posteriormente implementar China. Pero el secretismo, ¿por qué no se podía comentar detalles durante estos 5 años de negociación? Principalmente por los tips que se estaban tratando, digamos. El tema, como decíamos, adelantamos un poquitito antes con respecto a esta propiedad intelectual, con respecto a los parámetros y los alcances que iban a tener, y lo que buscamos de esa manera es mantener, ¿no es cierto?, a buen resguardo los componentes que iban a llevar, ¿no es cierto?, a decir, por qué hoy día una asociación, ¿no es cierto?, de este tratado de 11 países, y a ser mucho más potente ya que los tratados individuales. De alguna manera es, ¿no es cierto?, un april y una mejor a esas características en donde vamos a tener, ¿no es cierto?, una mejor vinculación comercial y económica en estos parámetros. Yo reconozco que me ha costado estudiar el tema, me lo he tenido que estudiar porque soy periodista, y es un tema que ha salido en la prensa, y uno de los temas que no entendía Alejandro es cuando en la portada del diario La Tercera, hace un par de días atrás, decía que Chile estaba bastante conforme porque había logrado mantener los medicamentos biológicos con sus licencias, sus patentes, por cinco años. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, uno de los problemas que se está viendo con respecto a esto es que las patentes, las propias intelectuales van a tener también un incremento con respecto a los precios, y eso debe ser que como consecuencia de cumplir con estos parámetros internacionales a la larga, y a terminar pegando en el alza de los medicamentos al consumidor final. Entonces, de alguna manera ahora tenemos cinco años para ir, ¿no es cierto?, haciendo esta programación y hacerlo de una buena manera para llegar al consumidor final, principalmente en este hito. Perfecto, vamos con la primera pregunta que están haciendo a través de las redes sociales, está la cuenta de Alejandro y también está la cuenta mía, y la primera pregunta la hace Claudio Valdés, nos felicita por el tema, un tema que genera bastante interés, interés, pero él considera o pregunta, ahí está la, ahí estamos entrando, ahí está, ¿considera los servicios financieros, te pregunta? No, en primera instancia principalmente son productos, son colocaciones de 9000 productos de diferentes índoles, pero principalmente Chile, el principal beneficio va a ser principalmente hacia materias primas y insumos de productos terminados. Ya, pero me recuerda también un televidente que es Cristian Arevalo, que gracias a las filtraciones de Willy Clicks, pudimos conocer que Estados Unidos pretendía que en vez de 5 fueran 12 los años que establecieran estas patentes, los remedios, por ejemplo. Exacto, o sea, lo que buscaba con esto, ¿no es cierto?, era sacar condiciones favorables hacia su economía, o sea, hay que pensar, ¿no es cierto?, que hoy día esta movida política que buscaba Estados Unidos era principalmente mejorar su relación con respecto al comercio internacional. No hay que pensar, no hay que olvidar que hoy día, por ejemplo, dentro de las políticas del próximo quinquenio programático del gobierno chino con respecto a su política económica, está tratando también de impulsar fuertemente el yuan, quiere que se transforme en una moneda de resguardo, lo igual que el euro y lo igual que el dólar, ¿no es cierto?, el yuan con su política, y eso también obviamente está dejando en un momento determinado a la deriva en políticas internacionales fuertemente al mercado norteamericano, y por eso con estas negociaciones lo que busca es mejorar condiciones, generar mayor energía de competitividad, y, ¿no es cierto?, con esto mantener sus parómetros de funcionamiento. A ver, voy a ver si puedo hacer algo, porque aquí nos pueden, también vamos a hablar de este tema, son 12 países, son 12 países, aquí está. Vamos a poner la pantalla a ver si nos ayudan, estos son los países filmantes cuando uno dice el Pacífico, o los puede ver de esta manera, de esa manera uno no ve el rango de acción que es a la larga esto, que es el océano Pacífico, este va a ser el centro de operaciones del TTP, del Trans-Pacific Partnership. Exacto. Uno ve diferentes países, pero me llama la atención, Alejandro, que no esté China. Bueno, es un poco lo que hablamos con respecto a esta estructura, Cristiano, o sea, hoy día, ¿no es cierto?, lo que dice, lo que, de hecho, el mismo presidente Obama ha declarado, o sea, con esto, Estados Unidos se pone a la cabeza con respecto a temas de relaciones comerciales internacionales. Hoy día, el principal competidor con respecto a las políticas cambiarias, no hay que pensar, ¿no es cierto?, hoy día, prácticamente Europa está sometida a su propio problema, ¿no es cierto?, el problema geopolítico que están teniendo con respecto a la recuperación de la economía, el rol que está jugando griega, o sea, la economía griega que está, ¿no es cierto?, un mercado de 4 millones de habitantes está poniendo un jaque y todo, ¿no es cierto?, una estructura y posiblemente, ¿no es cierto?, una posibilidad de descuelgue o otra economía en el caso que no se cumpla. Y nos damos cuenta que principalmente la economía mundial se mueve hoy día por tres grandes bloques, Estados Unidos, Europa, y en tercer término, China, y el sector Asia-Pacífico, principalmente el principal actor es China. Entonces, lo que busca con esto es tener una posición bastante más dominante, como nosotros podemos ver directamente en el mapa, ¿no es cierto?, con esto vamos, ¿no es cierto?, a tener una vigencia bastante más potente y Estados Unidos que está de alguna manera implementando y diciendo cómo se van a hacer las formas de hacer negocio en estos actores que están aquí, ¿no es cierto?, viendo en este gráfico. Vamos con el computador para mostrar la gráfica, efectivamente, claro, Estados Unidos, Canadá, que se sumó después. Exactamente. Ahora, yo voy a poner esta pregunta que la hace Carlos Briseño. ¿Cómo afectará a la industria chilena el Trans-Pacific Partnership? A ver, hoy día tenemos, lo primero que tenemos que recordar, Cristian, es que hoy día la economía chilena estamos al debe. Yo principalmente, en términos, hay muchos economistas que plantean que en términos macroeconómicos la economía chilena está más al debe. Hemos llevado un modelo exportador, ¿no es cierto?, de general de seguir manteniendo y exportando principalmente insumos como hoy de materias primas. Yo creo que ahí tenemos la oportunidad hoy día con esta alianza, la posibilidad de poder generar productos con las mismas características pero empezar a meter un poquito de mayor valor agregado, ¿vale? Es decir, ¿no es cierto?, dejar de exportar el lingote core y a lo mejor exportar un cable, un chips o algún elemento productivo. ¿En qué principalmente va a afectar? Es que vamos a tener un mercado más amplio con mejores características arancelarias que nos va a permitir también colocar en diferentes países nuestros productos con una mejor condición, con un mayor nivel de competitividad al ir bajando pelotinamente, ¿no es cierto?, desde el 65% después al 0% de lo que está pagando hoy día en gravenes con respecto a importación. Cuando tú hablas de nuestros productos hablas de la empresa. Exacto, los productos que estamos exportando, o sea, fruta, ¿no es cierto?, celulosa, salmones... Y ahora viene la pregunta de Cajón, ¿y los consumidores? ¿En qué sentido? ¿Hay algún beneficio para los consumidores? Porque las empresas van a llegar a un mercado de 800 mil millones de personas. Exacto. El 40% de la economía mundial es un tremendo negocio para las empresas. ¿Y los consumidores qué ganamos? ¿Vamos a ver precios más bajos, por ejemplo? Exacto, deberíamos, ¿no es cierto?, de alguna manera también este escenario es, ¿no es cierto?, si bien sale el producto nuestro a colocarse internacionalmente, también van a llegar productos desde el extranjero también con bajas tasas arancelarias, lo cual también va a ser más atractivo, ¿no es cierto?, y productos que a la larga nosotros como consumidor final nos van a estar llegando a un menor valor para el bolsillo, nosotros vamos a estar pagando un menor valor porque los costos de importación van a ser bastante más bajos. ¿Y por qué han habido críticas al TTP? Yo leía una en el mostrador o en el quinto poder decía que era vender soberanía por secretaría, ese era el título de la columna. A ver, yo creo que hoy día de alguna manera hablamos de vender soberanía por secretaría porque de alguna manera tenemos que irnos amoldando a ciertos parámetros internacionales y como hablábamos desde el principio de la entrevista no somos nosotros los que estamos mandando ese ritmo sino que son efectivamente los actores más grandes en este caso el país más importante y que está teniendo mayor poder de detracción en este caso es Estados Unidos y en el segundo término Japón. Por ende, lo que hace Chile es alinearse una política exportadora de este 40% de la economía mundial y principalmente por nuestro peso específico tendríamos que empezar también a alinearnos a esa política y un poquitito lo que hablan de esto de de alguna manera hipotecar nuestra libre posibilidad de asociación. ¿Este es el tratado comercial más importante que ha firmado Chile? Más que los TLC con el Asia con Estados Unidos. Lo que pasa es que esto tenemos que pensar que hoy día estamos firmando estamos entrando al club de casi la mitad del mundo en términos económicos en un solo tratado que además busca también tener denominadores comunes y eso a la larga también hace que se transforme en un producto sumamente atractivo y sumamente potente. Vamos con otra pregunta la hace Claudio dice ¿con el TTP quedaremos limitados a ser productores de commodities solamente? Definemos ¿qué es lo que es un commodity primero? A ver el commodity son productos los cuales son insumos con los cuales se exportan y posteriormente pasan a ser productos terminados. Por ejemplo nosotros mandamos como commodity el lingote y posteriormente compramos un chip que viene con estos elementos bastante más caros o mandamos chips de madera y posteriormente nosotros los estamos recomprando en forma de puerta o de mueble. La pregunta que mantiene es muy interesante porque la verdad que viene el momento de preguntarnos de qué manera Chile pasamos a la segunda derivada de empezar a meterle también valor agregado a la economía chilena y eso es un desafío que independiente del tratado que estemos tomando todavía tenemos esa política de cómo metemos los buenos resultados de ese top 10 que tenemos dentro de políticas macroeconómicas hacia la economía real generando mayores niveles y generando nuestro nivel de productividad de hecho Michael Porte que es uno de los principales economistas a nivel mundial que habla de estas cinco fuerzas de porte y las formas de la competencia desde el año 98 o 99 viene hablando que el principal desafío de Chile es su necesidad de generar clases productivas que sean virtuosos que sean capaces de generar un valor agregado como el mejor caso lo que ha pasado hoy día en el mercado vitivinícola en donde no solamente hoy día hablamos de ciertas variedades de vinos sino que hablamos de cepas hablamos de un mundo turístico en torno al vino hablamos de características de enólogos de maridaz y se va generando un clases productivo en torno a esta relación hoy día nosotros no hemos sido capaces de esas materias primas entregarle este valor agregado y ahí está el desafío no solamente independiente de un tratado libre de comercio enorme como este caso este tratado del Asia Pacífico sino que además este desafío de cómo mejoramos hoy día los números hay un tema importante porque también uno puede hablar de las bondades pero hay que hablar también de las dudas este acuerdo fue recién liberado el jueves pasado en inglés que se tradujera yo recién lo vi en español como el lunes o martes así que uno tiene que entrar a ver el detalle pero hay dos grandes dudas diría yo que es por lo de la propiedad industrial y también los que son asidos y creen en la libre expresión en internet hablan del uso de información libre en internet ¿eso estaría en peligro con el TTP? a ver todavía faltan muchas bajadas de las letras chicas creo que todavía estamos todos digiriendo estos grandes titulares la propiedad intelectual de alguna manera lo que se ha tratado es limitarlo y estructurarlo de una manera más ordenada cómo se va a desarrollar el tema de la propiedad intelectual y también cómo se van a llevar a cabo la forma de cómo llevar las comunicaciones también en internet es un desafío que no solamente está afectando hoy día este tratado sino que además está afectando otras variables estamos viendo desde escándalos mediáticos de grabar información lo vimos con un diputado esta semana lo vimos con anterioridad con un divorcio de un actor que incluso trabajó en esta misma casa religiosa entonces también están estos parámetros que todavía aún falta digregar cada uno de estos elementos para darle mayores niveles de profundidad el TTP puede ser ratificado o rechazado por los congresos pero no puede ser modificado estoy en lo cierto exacto y eso cuando va a ser el momento que se presente el TTP al congreso y que va a ser la cámara de diputados el senado ambas comisiones aprobación de este tratado el TPP Trans-Pacific Partnership yo realmente la dislexia me juega una mala pasada vamos con otra pregunta más que pregunta es comentario pero creo que Alejandro también porque aquí no estamos para mostrar la mayor cantidad que se puedan no se pueden todas pero dice Jesús Enrique el TPP Trans-Pacific Partnership acuerdo Trans-Pacífico no es otra cosa más que el proteccionismo de las corporaciones del Tio Sam se refiere a Estados Unidos en contra de la economía china ¿qué te parece? a ver yo creo que comparto en el sentido que hoy día no es cierto de hecho tengo acá la cita de actual que lo antea el presidente Obama y dice el TPP significa que Estados Unidos va a escribir las reglas del juego del siglo XXI hoy dice las reglas del comercio internacional colocan a nuestros trabajadores y a nuestras empresas en posición desfavorable y la asociación trans-Pacífica va a cambiar de alguna manera el TPP significa que Estados Unidos va a escribir las reglas del juego del siglo XXI y si Estados Unidos no lo hace otros países como China lo harían efectivamente lo que hablábamos acá es una movida también geopolítica y económica hoy día Estados Unidos está entrampado con este desafío que había transformado China se había transformado en la gran fábrica del mundo y no es cierto posteriormente cuando empezó a desarrollarse todo este proceso se dio cuenta que estaban perdiendo peso específico de la economía a nivel mundial y que tenían que tomar un golpe de timón y por ahí pasa efectivamente este comentario del TPP Hablemos de por ejemplo futuro se llega se aprueba el TPP en ambas cámaras y empezamos a tener un año con TPP dos años pero de repente nos damos cuenta que no nos está haciendo muy bien a la economía chilena diferentes factores ¿nos podemos retirar? Una pregunta la verdad que generalmente estos tratados uno se puede descolgar son políticas públicas que apuntan de hecho nosotros nosotros nos podemos estar muy en boca para el tema el tema de la Haya con los diferentes problemas del pacto de Bogotá efectivamente se puede retirar el problema que ahí empieza a quedar un juego un poco en la credibilidad país con respecto a la materia económica y ahí está el desafío de cómo implementarlo en los niveles de gradualidad con los cuales van a estar en vigencia estas bajas arancelarias etcétera de una manera que sea lo menos traumático la economía chilena ya empezaron a haber debates felicitaciones y comentarios también ahí tú vas a ver en tu cuenta de twitter te propongo algo son varias las preguntas que hay tenemos como 7 minutos respuesta pregunta corta respuesta corta porque son varios si no vamos a dejar a la mitad de los twitteros que están ahí bastante entusiasmados preguntando vamos con Jesús Enrique ¿por qué países como Argentina Brasil, Ecuador Venezuela, Nicaragua u otros no están en el TPP? algunos porque no tienen costa pacífica algunos principalmente Brasil, Argentina no tienen hoy día costa hacia el lado pacífico y no es cierto Ecuador también y Venezuela son más bien políticas de estado interna no hay que olvidar que la economía chilena es la séptima economía más abierta del mundo en términos de tratado de libre comercio y obviamente esto está alineado con la estructura que está teniendo actualmente la economía chilena en términos de política ahora esas mías y Colombia porque uno puede entender que Ecuador hay un cierto grado de ideología pero Colombia que se ha mostrado tan concordante con lo que hace Perú, Chile, México estoy pensando en el acuerdo del pacífico a ver yo creo que son evoluciones yo creo en ese sentido la economía chilena trae un modelo ¿no es cierto? de política de comercio exterior con bastante más data por ende no sería extrañar que con posterioridad también se empezaran a incluir nuevos actores que hoy día no están presentes hay que pensar que eran 11 hoy día ya son 12 y posteriormente pueden ir de alguna manera sumándose a estos actores claro y en su momento lo firmaron 4 Brunei, Chile Nueva Zelanda y Singapur en su momento vamos con Cristian Arevalo porque acá mucho hemos hablado de China porque no está China en el sentido de que Estados Unidos también estaría adelantándose un poco interesante la explicación que hagas tú vamos con la pregunta que está en la pantalla dice Cristian Arevalo se habló de China pero geopolíticamente ¿qué pasa con Rusia? interesante también Vladimir Putin está ahí moviendo las fichas bastante agresivamente para volver a reposicionar a Rusia en el concierto internacional sí, bueno pero Rusia también la economía rusa es un tremendo actor pero también está con problemas también internos hay que ver el desarrollo de la economía la transición ¿no es cierto? de un modelo ¿no es cierto? de una economía cerrada y la forma de abrirse al mundo también es bastante más compleja por eso creemos que aún ¿no es cierto? el tema de Rusia tiene que pasar principalmente por primero ordenar problemas internos vemos cómo se modificó importantemente la estructura geopolítica con la salida ¿no es cierto? de este actor en términos económicos pero es difícil todavía pensar que puede entrar rápidamente él dicen que esto recién se está liberando se liberó el jueves pasado después de cinco años de conversaciones no se ha conocido hasta el momento la letra chica uno no puede mostrarse abiertamente a favor o en contra sin conocer todos los detalles ¿no? correcto hay que estar uno conoce el macro que es lo que tú estás explicando y en esa línea vamos a hacer la pregunta de Carlos Briseño que la menciona ¿en qué consiste lo de las cadenas de producción y acumulación de origen? a ver las cadenas de producción las cadenas de producción es cómo se va lo diferente enlabones del área productiva ¿no es cierto? y de alguna manera dice bueno ¿de quién va a depender este origen? un poquitito el desafío que tiene que mantener este tema y ahí está el tema de la propiedad intelectual y los diferentes procesos es cómo se estructura desde el génesis hasta la construcción global de un producto perfecto vamos con la otra pregunta que está acá dice Chile firma acuerdos pero no mejora el funcionamiento de su aduana ¿cree que hay cosas también que mejorar ahí? interesante yo creo que en términos generales hoy día yo creo que Chile debe uno de los grandes deudas que estamos teniendo hoy día es estar a niveles de de países de exactamente de poder modernizarnos una estructura más agresiva para estar dentro de los países que hoy día están en el primer mundo en términos económicos también tenemos que estar a la par con esa estructura yo creo que efectivamente necesitamos una modernización al punto que tenemos que hablar como tú dices cada vez que nos comparamos hoy día con los OUD somos prácticamente el patito feo muchas de estas políticas de los clubes con buenas prácticas vamos con oiga ha generado un debate que te mueres vamos con ya la última pregunta entendiendo que es tarde María Trinidad dice ¿China se beneficiaría con un TPP si llega a firmarlo? ¿es posible que lo llegue a firmar China? yo lo veo como difícil ¿cuáles serían los efectos en Chile? o sea efectivamente las posibilidades de que se pongan nuevos actores están abiertas hablábamos recién ¿no es cierto? porque Colombia no pero hay que ver también ahí ¿no es cierto? cómo quedaría estructurado también este manejo yo creo que hoy día en ese sentido el que ha dado ¿no es cierto? el primer el que generó el primer hacke dentro de este mapa ha sido Estados Unidos y en ese escenario también hay que ver si China también tendría que entrar a alinearse este elemento que es la gran duda oiga estamos hablando de China y Estados Unidos me siento como en el 49 hablábamos teníamos una entrevista por Taiwán en la semana también hay un poco de guerra fría oye Claudio Valdés ¿estamos preparados para certificar la calidad de nuestros productos en el TPP? yo creo que en general hoy día estamos llegando a normas internacionales y las normas internacionales en general están apuntando siempre a tener mayores niveles de transparencia por ende yo creo que sí hay que ver ¿no es cierto? cómo esta historia además se empieza a seguir se sigue escribiendo yo creo que esto es el puntapié inicial de un tratado que a la larga ¿no es cierto? está poniendo en línea a economías potentes que lo que busca también es maximizar todos estos elementos de beneficios propios ya pues la última no es una pregunta es un comentario lo vamos a poner en la pantalla ahí está Tevo Tevo Trabal dice felicitaciones tremendo invitado muchas gracias por el comentario un cariñito también para Alejandro Urzúa que nos ha presentado su visión dentro lo difícil y nosotros tratar de bajar esto a una economía más sencilla claro tu visión lo que tú entiendes una de las tantas visiones que vamos a tener hay gente que se opone radicalmente que también en algún momento tenemos mucho tiempo para debatir así que vamos a estar mostrando no necesariamente había que hacer un debate el día de hoy sino que conocer una de las posturas del Trans-Pacific Partnership y creo que lo ha hecho bastante claro muchas gracias Cristiano espero que se me la gente le haya quedado claro buenos días a todos ¿cuándo? estamos hoy dentro de la semana ya pues tenemos un día fijo todo hoy vamos a estar atentos muchas gracias muchas gracias a ustedes buenas noches nos vamos a la pausa 12 de la noche ya con 25 minutos continuamos hablamos de la salud del TPP y luego viene el medianoche así que siga con las noticias volvemos de inmediato con el resumen norteamericano va a llegar con arancel cero a Chile exacto no podemos tener baja de arancelaria son 9000 productos y todavía estamos recién abriéndose hacia los diferentes ítems pero la principal característica es que a la larga nosotros como chilenos vamos a poder traer productos del exterior que no van a estar sujetos a cargas impositivas a aranceles y por otro lado también tenemos que una fuerte colocación también va a ser un gran impulso exportador desde nuestros productos de origen hacia países principalmente como Japón y Singapur y a varias economías emergentes del sector asiático en los cuales también vamos a hacer una fuerte colocación de nuestros productos principalmente con materias primas y las desventajas de pertenecer a este acuerdo que al adelanto engloba al 40% de la economía mundial queremos ahondar sobre este tema nos encontramos junto a Alejandro Urzúa él es académico y economista de la Universidad Andrés Bello ¿cómo estás Alejandro? bienvenido aquí al canal 24 horas muchas gracias por la invitación muy bien, gracias tú conoces el sistema de la televisión te hemos visto en el Buenos Días a todos así que lo más simple para un tema que es bastante complicado si ustedes quieren preguntar a través del Twitter lo vamos a habilitar en algunos minutos más ¿qué es el TTP? es un tratado en donde entran hay 11 economías que están vinculadas hacia la costa pacífica a excepción de China la cual como tú bien decías representa el 40% del mercado global y lo que se busca es un convenio que si bien nosotros como país también ya tenemos tratados de libre comercio con ellos pero también se van de alguna manera se van unificando ciertos criterios temas de capital intelectual normas básicas de tratado el derecho a las propiedades y no es cierto los principales que tenemos bajas arancelarias que van a ir paulatinamente incrementándose hasta llegar a un arancel cero con respecto a cargos positivos baja arancelaria por ejemplo un auto etcétera que van a llegar con un arancel y van a ser mucho más competitivos de lo que puede estar haciendo hoy día en el mercado internacional esto comenzó a negociarse hace 5 años en el 2010 estaba Cristian Piñera en Chile estaba recuerdo Alan García en Perú Barack Obama en Estados Unidos se ha criticado bastante el secretismo con el cual se negoció ¿por qué era necesario ese secretismo? a ver principalmente a ver en este caso yo creo que había una política muy fuerte en Estados Unidos también para tratar de marcar las pautas Obama el presidente Obama dice en un momento determinado bueno vamos a el tema que habíamos prometido según cifras de la Direcon la dirección económica de la cancillería el 95% de los productos nacionales tendrán un arancel cero cuando comience a regir este acuerdo transpacífico de cooperación económica el TPP Trans Pacific Partnership sus siglas en inglés bueno sus siglas son bien conocidas el TTP usted lo habrá leído en la prensa durante los últimos días pero ¿de qué se trata este acuerdo? ¿quiénes son los beneficiarios? ¿quiénes son los que se van a ver perjudicados? ¿cuáles son las ventajas?